En un encuentro que prometía ser esclarecedor, José Luis Ábalos, quien ha sido objeto de controversia en el escandaloso caso que lleva su nombre, se sometió a una entrevista con el reconocido periodista Carlos Alsina. En este intercambio, el exministro buscaba desvincularse cualquier implicación en el caso cordo, una trama que ha generado amplias discusiones en el ámbito político y mediático. Sin embargo, el desarrollo de la entrevista tomó un giro inesperado cuando Alsina, con su habitual agudeza periodística, planteó una pregunta crucial sobre un restaurante vinculado a la historia. La tensión en el ambiente era palpable cuando, de manera sorpresiva, Ábalos decidió interrumpir la entrevista, alegando un problema doméstico repentino que requería su atención inmediata. Esta inesperada interrupción dejó al Alsina y a la audiencia perplejos, sumergiéndolos en un momento de desconcierto e incredulidad ante lo ocurrido. La entrevista que prometía arrojar luz sobre un asunto de interés público se vio trucada por un imprevisto doméstico, generando aún más incertidumbre sobre las circunstancias que rodean el caso Coldo y la participación de Ábalos en el mismo. A continuación te dejo con la entrevista, pero antes no olvides dejar un like y suscribirte para no perderte ninguna noticia. ¿Cuál el restaurante lo eligió Coldo, que era el amigo de Aldama? Pues posiblemente no lo sé. Y le van a una cena de Navidad del Ministerio también en el restaurante de este ciudadano. Perdona porque es que ¿sabes qué pasa? Estamos recibiendo un mensaje en el móvil. Sí, pero es que he dejado la casa cerrada y tratan de entrar y tengo que decirle dónde le he dejado la llave. No es nada, pobre persona. Son las cosas de infraestructura doméstica que forman parte de la vida. Hacemos una pausa muy cortita, resuelve el señor Ábalos su situación doméstica, que entiendo que esto es criminalidad. Por lo menos para mí esto sería. Y enseguida continuamos. Sí, sí. Gracias.